Porque soy lo que he visto en el otoño, hoy en el 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ladies and gentlemen, los chicanos. Oye, bienvenido a raza, aquí comenzamos con una roda que dice... ...es imposible que yo morir, es imposible que yo me vaya. Por lo que quiero, que por esta niña, siento pronto por mi suspiro. Es imposible que todo cae, y hoy en tu paso, mi amor, ...es imposible que yo me vaya. Si hay un juicio, no es como el futuro, si hay un borracho, a que no es como el futuro. Cuatro felinos, alguien mira, ...cuál de los cuatro será el mejor. Tú que me diste llevar la luz, ...y el calor, ...cuál me va a estar. Cuatro felinos, ...cuál me va a estar. Cuatro felinos, ...cuál me va a estar. ...cuál me va a estar. Soy yo, ...cuál me va a estar. Ciertos meses, ...cuál me va a estar. ...cuál me va a estar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.